¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Este es su compa Videocarnicero con un video más. Este video es para hablar un poco acerca de Dead Space 2. Es un juego que acaba de salir hace unos 15 días, un poquito más. Para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida. Se los recomiendo ampliamente, señores. Pues ahorita es el principio del juego, ¿no? Les voy a pasar el primer capítulo, ya que es un poco confuso, pues tienes que solo correr. Entonces les voy a mostrar para dónde correr y cómo hacerlo. Pues como pueden ver, la verdad, yo sé que la calidad del video no es muy buena, pero las gráficas son excelentes. Igual que su antecesor, el juego cuenta con unas gráficas de alta calidad. La iluminación es esencial en el juego. Es una iluminación excelente. O sea, se mira muy bien. Se mira muy bien. Ahora, pues, ¿cómo se juega? Se juega muy parecido al pasado, aunque ahora le hicieron unos cambios que lo hacen un poquito más rápido. Ya sientes que no eres tan lento como en el juego pasado. Te mueves un poquito más rápido, golpeas más rápido, apuntas un poquito más rápido. Ha sido mejorado en ese aspecto un poco. Hay armas diferentes. Hay como cerca de cuatro o cinco armas diferentes, nuevas. Un par de ellas son excelentes. Muy buenas armas, como ya lo irán descubriendo ustedes. Pues, el juego a mí me disilusionó un poquito. Solo un poquito, porque en el pasado llegabas en momentos cruciales de la historia y te encontrabas con enemigos masivos, con enemigos muy grandes. En este le quitaron a este tipo de enemigos y los hicieron más bien subjefes. Ahora, si ustedes jugaron el Ignition, este es el protagonista de Ignition. Y si lo jugaron, se les van a abrir un par de cuartos que comúnmente están cerrados. En los cuartos vas a encontrar un traje y una arma, que es el rifle de contacto y es el traje del hacker. Este te permite hackear las consolas con una dificultad menor. También encontrarás dinero y nodos de energía. Esta transformación es excelente. Se las voy a dejar para que la disfruten. Bueno, aquí lo único que tienen que hacer es correr. Pónganse bien truchas para que vean para donde le corro. Yo este juego ya es como la cuarta vez que lo paso. Lo que sí no me gustó es que en el modo más difícil, a la hora de salvar el juego, a la hora de grabar el juego, nomás te dejas hacerlo por tres veces. Entonces, aquí no se paren para nada, sigan corriendo, sigan corriendo, no hay nada que hacer. Aquí rápidamente a la hora. El comienzo es muy parecido al del Space 1, ya que también lo único que podía hacer al principio era correr. Entonces, aquí como les digo, no encontrarán nada de interés. Incluso si se fijan, miren, Chapter 1. ¿Se fijan? Acaba de dar lo que vimos es el prólogo y fue el Chapter 1. Entonces, capítulo 1, pasamos al prólogo. Entonces, como les digo, es un juego que se ve excelente. Si se fijan, la iluminación de los lugares es suprema. Te sumerges de volada en la atmósfera. La historia se desarrolla ahora en una colonia espacial. Lo que antes fue el Ishimura, ahora es una colonia espacial donde hay unos espacios un poco más amplios, pero se sigue sintiendo esa atmósfera claustrofóbica de que estás encerrado en el espacio. Entonces, como les digo, se me figuró que les hizo falta eso de los jefes. Pero también hay otros enemigos que lo compensan, ¿no? Y la dificultad está muy, muy machina, por así decirlo. Como les digo, la iluminación es excelente. Si no han jugado el pasado, les recomiendo que jueguen primero el uno, porque sí tiene que ver la historia directamente. Si pueden ver los filmes que salieron, como el Aftermath o el Downfall, les va a ayudar a entender la historia muchísimo. Pero sí, pues no, no se necesita. Ustedes pueden agarrar el juego y jugarlo raro way así como va y no tienen ninguna bronca en entender más o menos la trama y ese show. Entonces, como les digo, se mira muy bien, se oye también excelente. Aunque el trabajo del soundtrack, pues, en español está en gachupín. Español gachupín y, pues, a mí nunca me ha agradado el español machupín. Tiene buena calidad, pero no me gusta tanto. Por eso es que lo estoy jugando en inglés. Eso sí, cuenta con muchos idiomas y es algo que te ayuda a entenderlo mejor y a jugarlo mejor. La primera parte del juego es una parte donde no tienes manera de tener armas. Aquí seguimos sin armas. Aquí te da una lámpara y te da un bote de sangre. Yo, como es la tercera vuelta, esta que le estoy dando, traigo más sangre. Pero al principio andas así con muy escaso de sangre, muy escaso de bala. O sea, te van ambientando a lo que te vas a ir enfrentando a lo largo del juego. Excelente, excelente. Tiene unos cinemáticos interactivos que son muy buenos. Que le dan una profundidad al juego muy chida. Entonces, pues les recomiendo que sí le echen la mano. Es un muy buen juego de acción, de terror. Te saca muy buenos sustos. El sonido de las armas a veces sí no se oye tan bien como en otros juegos. Eso sí les ha faltado en las dos entregas. Creo que el sonido es un poco hueco. No te hace sentir tan bien el arma como en otros juegos. Entonces, aquí vamos a seguir las indicaciones. Aquí no se apuren. Esto es puro trámite. Digo, no se ve ni mauser, pero no pasa nada. No se ve ni mauser. Qué obrío. Eso es que no se ve otro buen sustito. Les recomiendo que si no lo están Jugando en dificultad Hardcore, graben en todas Las estaciones De grabado que se encuentren Siempre estén grabando el juego Constantemente Estos son unos shocks mentales Que le pasan al güey Ya está Medio loquito Como pueden ver Esta es una nueva Una nueva acción De Isaac Clark Ahora se arrastra Por los ductos de ventilación Y de electrónica Le da un toque Todavía un poquito más Más chido Aquí es donde nos entregan La telequinesis Ahorita les voy a mostrar Cómo empalar A los necromorfos Esto es algo que les servirá útil Durante toda la campaña Ahora como les digo A la hora de mejorar tu RIG Puedes mejorar Esto El daño que haces a la hora de empalar Eso es algo que se los recomiendo Lo hagan en cuanto puedan Lo primero que tienen que mejorar Es tu sangre Y tu éxtasis Para que Te ayuden durante Gracias por ver el video